Tengo claro que quiero llegar a la final. Tengo claro que sé que puedo llegar, que tengo las capacidades. ¡Au, güey! ¡Tócame la salco, güey! ¡A la mano! ¡Puedo, güey, yo no! Perdimos salvación por el ridículo que nos hizo pasar el naco este. Si te quieres probar a ti mismo y sacar el verdadero guerrero que tienes, ponte con gente de tu tamaño. Cada quien tiene su estrategia y cada quien tiene en la cabeza el cómo saber mover las piezas. No se esperan lo que va a pasar. Son muy tontos. ¡Daniela! No soy una mujer predecible. Fue tan satisfactorio poder hacer eso.